y regresamos a cantando por un viaje chicos quién se quiere ir a puerto vallarta otra pregunta quién se quiere ir a puerto vallarta con alicet jota cabreda entonces sí chicos chicos ahora sí ya no la voy a hacer de emoción ya tengo aquí la lista con los tres nombres de los de las personas nominadas pero yo quiero que por favor no no se sientan mal hay una forma de pues de que uno de ustedes se pueda salvar y esta es por medio de redes sociales que es más fácil bombardearle ahí decirle a sus amigos a sus familiares que los salven así que échenle ganas esta semana con su canción vénganse bien preparados para que conquisten al público de tetepango y sobre todo a los jueces así que tenemos una semana más para que le echen ganas y toda esta semana para que le digan a sus contactos que manden mensajito al 773-168-3016 ahora sí el primer nominado de la noche que le voy a pedir que pase por favor aquí al frente es 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 un fuerte aplauso el segundo nominado es recuerden son tres nominados y vamos a salvar a uno la próxima semana el siguiente nominado o nominada es viviana sánchez un fuerte aplauso y ahora sí el siguiente y último nominado de la noche de esta segunda temporada de cantando por un viaje para irnos a Puerto Vallarta es ya quieren saber es Jesús León un aplauso para Jesús León ve a Toto Nilco no no está en este momento bueno pero lo tenemos nominado aquí en su en su pantalla en este momento están apareciendo las fotos de los tres nominados y también están apareciendo los números a los cuales los pueden salvar recuerden tienen que poner a el nombre de la persona que que quieren salvar al 773-168-3016 pero bueno chicos pásenle un poquito para acá para atrás con nosotros y yo les recuerdo voten voten por ellos voten por los nominados salven a su favorito eso fue cantando por un viaje con destino a Puerto Vallarta nos vemos la próxima semana mi gente y pues un aplauso para todos ellos nos vemos la siguiente semana muchísimas gracias a ustedes por los que están viendo ahí en casita un besote para todos ustedes gracias 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 ¡Suscríbete al canal!